Se que te prometí no hablarte mas Hacer de nuestro amor punto y aparte Se que dejamos claro en este adiós Que yo no volvería a molestarte Mas no puedo olvidar cuanto te amé Te quiero que ya lo intenté bastante No te he olvidado y ya no se que hacer Si tu lo conseguiste dime como lo lograste Dime como se cura una herida en el alma Como se olvida una vez que se ama Dime como pudiste olvidarte de mi Porque yo no he podido vivir sin ti Dime como dejar de llorar y extrañarte Te prometo que no volvería a molestarte Dime como es que puedo arrancarte de mi Porque por mas que lo intente no puedo dejar De pensar en ti Dime como... Mas no puedo olvidar cuanto te amé Te juro que ya lo intenté bastante No te he olvidar No te he olvidado y ya no se que hacer Si tu lo conseguiste Dime como lo lograste Dime como se cura una herida en el alma Como se olvida una vez que se ama Dime como pudiste olvidarte de mi Porque yo no he podido vivir sin ti Dime como dejar de llorar y extrañarte Te prometo que no volvería a molestarte Dime como es que puedo arrancarte de mi Porque por mas que lo intento no puedo dejar De pensar en ti Dime como es que puedo arrancarte de mi